En mis búsquedas por internet siempre encuentro cosas muy interesantes entre publicaciones, videos, experiencias de muchas personas y en esta ocasión encontré algo muy muy diferente a lo que estoy acostumbrado Esta publicación es hace cuatro días en el que una persona creo yo, si no me equivoco, de Estados Unidos o alguien de habla inglesa que publica esta foto en el que está volando por encima de España no dice por dónde exactamente, pero sí dice que está volando por encima de España y toma esta foto y la publica y pone Vi esto mientras estaba volando por encima de España, sobre España ¿Qué es? Y al momento me quedo, estamos viendo la foto en estos momentos Abajo pone una luz extremadamente brillante mucho más brillante en la vida real obviamente en su vista y no en la pura foto y me quise acercar a la imagen y es esta parte Él está preguntando ¿Qué es esto? ¿Me entienden? Y hay mucha gente que le contestó en esta publicación pero también me gustaría que ustedes me llegaran a contestar ¿Qué podría llegar a hacer? Porque hay varias, hay varias opciones Y siendo sincero, sí se ve muy brillante la luz ya que si tomo cuenta la lejanía que tomó la foto ya que se ven pues muy lejanos de la tierra y todo eso y desde aquí arriba voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo y pum desde tan lejos, desde allá se ve una luz muy brillante la verdad es que sí me llega a llamar la atención porque sí está lejos o sea, sí está muy lejos y que aún así se vea tan brillante es algo que me llama mucho la atención y estas fueron las respuestas de algunas personas en esta publicación supuestamente gente de España que le está queriendo ayudar a su pregunta de que qué también alguien le contesta está en la olvidada y mitológica tierra de Murcia y eso no porque alguien también le comenta no, no expulsas mala información por favor Murcia no existe es alguien que le comentó aquí abajo no tengo ni idea por qué está como que ese tema de Murcia y mitológico y que olvidada y que no sé qué ahí ya entran ustedes pero hasta ahorita nadie le ha dicho qué es realmente incluso llegué a ver alguien que puso aquí la torre de Fiorentino o sea, imagínate hasta eso hasta que me tope con esta publicación que alguien le pone si estás volando por encima de Andalucía probablemente sea esto es la PS-10 planta de energía solar es la primera concentración comercial del mundo torre de energía solar operando cerca de Sevilla en Andalucía, España y pues aquí veo imágenes de eso y aquí ya entra como quiera esa de que puede ser cierto ya que viendo las imágenes sí tiene como que cierto parecido a lo que estábamos viendo en la imagen que subieron esta es la torre de poder solar PS-10 que según dicen que está en Sevilla en Andalucía y pues miran la potencia de lo que pasa por aquí de este lado no sabía de este tipo de cosas de torre y todo ese tipo y pues aquí viene la información que es la primera en su estilo es la primera que se alimenta de energía solar que se usa para generar electricidad en una manera comercial obviamente pues aquí es algo muy muy interesante porque nunca había visto algo similar a esto y la forma en la que se veía en la fotografía de lejos sí también me llama a llamar mucho la atención porque sí estaba medio imponente la verdad son estas cosas que encuentro en internet que me encanta ver porque son cosas que de la nada no sabías que estabas buscando no sabías que querías ver algo así pero te llega te llega y me llama mucho la atención la fotografía ya que sí llega a ser un poco llamativo el hecho de la lejanía de la foto de hecho de cómo se ve esa luz pero se me hace muy llamativo muy genial que el simple hecho de que sea algo que tal vez para muchos de ustedes tal vez muchos de ustedes ni siquiera sabían de esto pero a lo mejor muchos sí cosas que te puedes encontrar en internet y que te dan mucho gusto pero bueno amigos míos en el post de esta publicación había varias personas diciendo que era de Enmería que era de Murcia que era de otras partes pero creo que al final se resolvió que sí podría llegar a ser la de Sevilla la torre ya que pues en las imágenes se ven como que es muy potente aunque también había publicaciones que decían que no era la única torre en España pero pues eso ya lo dejo para que pues de repente si alguien lo sabe me lo puede llegar a comentar en la caja de los comentarios y pues bueno con video corto amigos míos pero es algo muy interesante son este tipo de videos que me gustan hacer para que sepan que pues a día a día se habla de España de muchas maneras distintas y diferentes se habla de España finalmente recordarles otro día más en el que no se les olvide que siempre es la hora del coto tanata del coto